Danilo Astori defendió el alza de tarifas que el Poder Ejecutivo dispuso la semana pasada. El Secretario de Estado dijo que de ninguna manera puede estar de acuerdo con el uso de la palabra tarifazo porque alude a un incremento desmesurado que solo piensa en términos de recaudación fiscal y no es así. Así como la inflación afecta los ingresos y naturalmente las posibilidades adquisitivas de la población, también afecta a las empresas. Astori señaló por otra parte que para actualizar las tarifas se tuvo como eje el porcentaje de inflación. Yo pienso que vamos a terminar este año 2016 con una inflación muy cercana al 8%, pero hay otros factores con los cuales jugar para tratar de controlar la inflación. Y el IVA va a bajar 4 puntos este año, 4 puntos para todo el mundo, para todo el mundo que tenga una tarjeta de débito. Y hoy hasta los más humildes tienen tarjeta de débito.